El sigue con su mujer, ¿no? Y con sus chicos. El sigue con su mujer, ¿no? Y con sus chicos. Sí. Sí, creo que sí. ¿Qué situación? La verdad que yo ahora, por eso te digo, no estoy ni resentida ni amargada. Estoy feliz por mi hijo. Sí estoy dolida, pero estoy feliz por mi hijo. ¿Y el romance cuando empezó haciendo que vos estabas trabajando? En realidad, yo lo conozco hace muchísimos años a él, lo cual siempre fue tan cordial. Siempre fue tan cordial. La primera vez que yo vine a Buenos Aires, Pablito Lashus me contactó con él y yo le hice fotos. Cordobés también, claro. Y siempre me pareció un hombre tan correcto, nunca una palabra de más. La verdad que nunca con ánimo de querer hacer algo más de lo que estábamos charlando. Lo vi muy ubicado, cosa que a mí me gusta muchísimo, el hombre ubicado. La ADN, si da positivo y dice que es tu hijo, vos lo reconoces. Viajo a coro y lo reconozco. Viajo a coro y lo reconozco. ¿Y le pones el apellido? Le pongo el apellido. ¿Y qué más? Vas a tener... Lo voy a tener que criar y voy a establecer una relación donde no quiero ver... No, 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 lo voy a tener que cambiar. Porque vos no sos así. Lo voy a tener, no está bueno que lo digas. Pasaron muchísimos años y nos empezamos a reunir, él me hizo una nota para paparazzi y ahí es como que bueno, comenzamos a vernos de otra manera. Y no fue la primera vez. Y no fue la primera vez. Y aparte del sonado caso Ventura, Mirta aprovechó para hacer un repaso por otras vinculaciones sentimentales de la vedette con personajes de la farándula. Vos tuviste un romance con Val, ¿no? ¿No? También... Liuzi. ¿Hasta dónde fue Liuzi? ¿Fue hasta ahí? ¿Qué es hasta ahí? Perdón. Vos me decís, teóricamente, en algún momento, ella dijo que, o que vos dijiste, que hubo... Que cuando vos le pediste un beso, ella cortó. Sí, eso es lo que... Pero vos me decís que ahora que tú en tu departamento... Es lo que dijo en forma pública esto. Digo, yo no sé, pero bueno. No, no quiero... Pero entonces fue a tu departamento... No, sí, pero no la quiero quemar. Lo único que te digo que para mí fue totalmente repulsivo y desagradable el señor. Un señor que te pide un beso rico con saliva blanca acá al costado. No, eso no. ¿Es mentira eso? ¿Es mentira eso? Sí, pero me siento tranquila porque no... Bueno, si no querés hablar de eso, no, no, no. No, mejor no. Lo dejaron por aquí. Bueno, si no querés hablar de eso, no, no, no. No, mejor no. Lo dejaron por aquí. Vos hiciste teatro con Jacobo, ¿no? ¿De novia de Jacobo? No, fue un momento divertido de verano, lo cual la gente le gustó y hacíamos cosas divertidas. Yo lo recuerdo en una pileta, en una pileta de natación. En una jacuzzi, en una pileta que me empujó. ¿Esto es Romero o no? ¿Esto es Romero o no? Jacobo es un caballero. Lo sexual no me interesa demasiado, la verdad. Queda en un segundo plano. Lo sexual le importa. Cómo grita, lo como se la hace. Muchas gracias. ¿Qué llando su amor? Cántame. ¿Qué dice Ford? Se me paró el chisito. Fabiana Liusi finalmente reapareció en los medios y parece ser el lugar que tendrá que cohabitar con el padre de su flamante bebé. Ahora, ¿hacía falta que Mirta le hiciera toda la lista de Jacobo Vinograd, Santiago Valle? Sí, era necesario. ¿Hacía falta que ella contara lo del beso rico con la salud a la consura? Por favor, déjense penando, hombre. Los que hacemos tele, hacemos como los periodistas deportivos analizan un partido, un análisis casi técnico del almuerzo. Y tiene una capacidad de ir, venir, preparar una fuerte y tres liviana. Cuando la cosa ya, bueno, estuvo 10 minutos. Come tranquila, come tranquila. Sí. Sí. Sí.